Recordando a una leyenda llamada Chalito, vámonos pa' Culiacán Les cantaré este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión, vilmente los torturaron Y ya muertos con un carro, por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaban Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas abrazadas Había matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Y aunque pasen los años, no tumban al rey del corrido Somos el cachorro y su ruso cincuenta y siete Otro día los encontraron al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Que un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sinaloense Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar